Con mira hacia el futuro, presidente Nicolás Maduro afirmó que en el 2018 se consolidará la paz en Venezuela. Hay consenso, canciller dominicano aseguró que gobierno y oposición aceptaron agenda para el diálogo. Crítica, diputado Henry Ramos Ayub lamentó que dinero público sea invertido en la fabricación de armamento. Ayuda gubernamental, vicepresidente Tarek El Aysami anunció que serán beneficiadas 4 millones de familias con el bono navideño. Visita internacional, canciller Jorge Arreaza sostuvo encuentro con experto de la ONU en el área económica. Por tráfico de influencia, piden investigar al expresidente Rafael Correa por presuntos casos de corrupción. Digna representante, Casey Sayago desbordó belleza en el Miss Universo 2017. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Muy buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Benevisión. Lirio Pérez y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y hoy lo hacemos en el estado Táchira. Donde continúan las colas para surtir combustible. Marine Glot nos amplía. Buenos días, Marine. Hola, buenos días. Persisten las largas colas por gasolina en las estaciones de servicio del estado Táchira. Según el Ejecutivo Regional, la situación obedece a los problemas técnicos de PDVSA para traslado del hidrocarburo por avería del parque automotor debido a la falta de repuestos, insumos, cauchos y lubricantes. Otra problemática que ha empeorado la crisis de combustible es el auge del contrabando hacia Colombia. Según el gobierno regional, no han llegado las 150 gandolas que abastecerían al estado y habían sido prometidas por PDVSA. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Marine. Seguimos ahora en el estado Yaracuy. Allá habitantes de una comunidad exigen la entrega de cajas clap para las fiestas navideñas. Joel Vargas nos reporta. Joel, buenos días. Hola, buenos días. En la comunidad José Félix Rivas II en Chivacoa, los habitantes hacen un llamado a las autoridades competentes que representan lo que es el clap porque tienen más de un mes que no les llega la bolsa de comida para ellos adquirirla. Manifestaron que existen intenciones de crear otro clap paralelo por otras personas debido a que se niegan a apoyar a la candidata del gobierno y que este sería solamente para distribuir los combos navideños. Han recibido amenazas por querer defender lo que es un derecho a la comida en esta comunidad. Más de 290 familias están en espera de la solución a este problema. Taller Avisión reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión. Joel, muchas gracias. Ahora nos trasladamos a los estados Cogedes y del Tamacuro. En esas entidades se genera información en el sector salud. Vamos a contactar inicialmente a Gregory Brusual. Buenos días, Gregory. Adelante. Buenos días, Cogedes. El Ministerio para la Salud, conjuntamente con el movimiento Somos Venezuela, realizó la primera entrega de medicamentos a pacientes registrados en el sistema 0800 Salud Ya. La Autoridad Única de Salud en la entidad, Aiza Gauna, informó que un total de 820 pacientes de los municipios Ezequiel, Zamora y Tinaquillo fueron beneficiadas con la entrega gratuita de medicinas para atender diversas patologías. Gauna señaló que este mecanismo representa una política de protección al pueblo que permite el acceso de la población a los rubros médicos. La responsable del área de la salud, en compañía del alcalde de Tinaquillo, Luis Yoyote, aperturaron una nueva jornada de registro del 0800 Salud Ya, donde invitaron a quienes padezcan enfermedades crónicas a registrarse en el sistema. Desde el estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero Benevisión. Buenos días, en esta región, según cifras extraoficiales, se registran más de 200 casos de paludismo. Esta patología, también conocida como malaria, hasta ahora ha sido diagnosticada en 200 pacientes quienes no cuentan con tratamiento para ser tratados. Afortunadamente, no se registran fallecimientos por esta causa. Pudimos conocer que el gobierno regional se encuentra realizando los trámites para suministrar los medicamentos y además activó 80 equipos de fumigación en las comunidades. Por otro lado, también se está realizando el plan de vacunación contra la difteria en esta entidad. Desde Tucupita TV, en la Cámara de Luis Flores, reportó Ángel Marcano para Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Ángel. Nos vamos ahora a los llanos centrales, al estado Huarico. Donde continúa la campaña electoral de las próximas comisiones municipales. Nuestro corresponsal, Eliezer Hernández, nos amplía. Eliezer, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos de San Juan de los Morros, en el estado Huarico, donde la candidata por el Partido Socialista Unido de Venezuela, la alcaldía del municipio Juan Germán Rocio, Mayerlín Colmenares, aseguró que entre su plan de gobierno tiene como prioridad potenciar el turismo, así como los servicios públicos de esta jurisdicción. Señaló, además, que es necesario cuanto antes reforzar la materia de seguridad y también de alumbrado público. Finalmente, la candidata hizo un llamado a la confianza en el máximo ente electoral y a la participación de todos los venezolanos el próximo 10 de diciembre en los comicios pautados por el CNE. Desde San Juan de los Morros, en el estado Huarico, Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión. Eliezer, muchas gracias. Ahora seguimos hacia el oriente. Nos vamos a Anzuategui. ¿Dónde se genera información en materia de seguridad? Nina Martínez nos trae los detalles. Buenos días, Nina. Buen día. En el estado de Anzuategui informamos que el comandante del destacamento 81, ubicado en la zona sur de la entidad Jesús Salazar, informó que fueron desarticuladas dos bandas, dos de ellas dedicadas a sustraer material estratégico de la faja petrolífera de Norinoco. De igual manera, Salazar destacó que una de estas bandas traficaba gasoil hacia el país vecino de Guyana. Salazar también informó que más de mil funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se encuentran desplegados resguardando la zona operativa de la faja petrolífera de Norinoco. Desde el Tigre, estado Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Nina. Ahora al centro occidente, al estado Lara. Con información en materia... Deportiva. Y es nuestra alidad de Génesis Colmenares quien nos trae la información. Hola, Génesis. Buenos días. Hola, buenos días. A propósito del inicio de la décimo octava edición de los Jubineo 2017, los atletas de más de 50 universidades recibieron el Fuego Patrio. Esta actividad se realizó desde el peaje de El Cardenalito de Barquisimeto hasta el Manto de María Divina Pastora, donde el secretario de Gobierno del estado Yaracuy entregó la antorcha a la delegación larense. En este sentido, el viceministro de Masificación Deportiva, Pablo Justif, indicó que más de 8.000 deportistas participarán en 20 disciplinas. Por su parte, la autoridad local, Carmen Meléndez, señaló que la gobernación destinó 3 millardos de bolívares para la rehabilitación de distintas instalaciones deportivas de la UTAEF. Finalmente, el viceministro de Masificación Deportiva agradeció el apoyo del gobierno nacional por la consolidación de la paz a través del deporte. Desde el Estado Olar, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. Génesis, muchas gracias. Finalizamos nuestro recorrido por el país en el estado de Aragua. Allá se genera información en materia de comunidad. Angélica García nos amplía. Buenos días, Angélica. Buenos días, amanecemos desde el estado de Aragua, informando que residentes de la urbanización Montaña Fresca, parroquia Madre María, ubicada en el municipio de Girardot, denunciaron diversas irregularidades en servicios públicos tales como falla en el alumbrado y mal estado de la vialidad. Vecinos del sector indicaron que ya poseen más de dos meses con esta situación, por lo que solicitan a las autoridades pertinentes solventar la problemática existente en la zona. Asimismo, se pudo conocer que una comisión de la Junta Comunal entregó a la alcaldía del municipio un documento en donde piden sean atendidos los problemas de aguas hervidas que afectan al sector. Es de destacar que la comunidad se encuentra a la espera de una pronta y positiva respuesta ante la solicitud entregada. Desde Teleragua, Angélica García, Noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias, Angélica. Continuamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que en el año 2018 se consolidará la paz y se superarán los problemas económicos que atraviesa la nación. Desde el patio de honor de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana en Maracay, el jefe del Estado encabezó el acto con motivo del 97º aniversario del componente de la aviación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y conmemoró 25 años de la llamada rebelión cívico-militar de 1992, acompañado por el gobernador del Estado Aragua, Rodolfo Marco Torres y autoridades gubernamentales. Seguro que los pasos que ha marcado el pueblo venezolano este año 2017, eligiendo una Asamblea Nacional Constituyente Plenipotenciaria, eligiendo nuevas autoridades regionales, gobernadores y gobernadoras, eligiendo los alcaldes y las alcaldesas de los 335 municipios del país el próximo 10 de diciembre, el próximo año, todos estos pasos que ha marcado el pueblo de paz, de soberanía, de voluntad nacional, se van a consolidar y vamos a tener un año 2018 de esperanza, de prosperidad y de victoria. Así estoy seguro. El primer mandatario nacional destacó la importancia de la vía electoral para afianzar la unión cívico-militar. Un pueblo que no tenía quien lo acompañara, quien lo protegiera, quien le diera la mano. 25 años han pasado y los sueños de entonces se han hecho realidad y los hemos hecho realidad por la vía constituyente, por la vía democrática, por la vía constitucional, por la vía electoral, por la vía pacífica. Y esa tiene que ser y seguir siendo el camino de nuestra revolución bonita. Durante el acto, el jefe de Estado entregó reconocimientos especiales a miembros de su gabinete. El canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, afirmó que hay consenso en los seis puntos principales de la agenda del proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición que iniciará este 1 y 2 de diciembre en Santo Domingo. Vargas dijo que el gobierno de su país espera que cada tema pueda fluir de manera positiva para ambas partes para alcanzar soluciones que permitan superar la crisis que atraviesa la nación en beneficio de los venezolanos. La reunión entre gobierno y oposición en la capital dominicana forma parte de una nueva ronda de negociaciones que contará con la observación de los cancilleres de Chile, Paraguay, México, Bolivia y Nicaragua. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, Henry Ramos Ayub, criticó que se invierta dinero público en fabricación de armamento en lugar de adquirir alimentos y medicinas. A través de su cuenta en Twitter, Ramos Ayub calificó como una irresponsabilidad darle prioridad a la producción de armamento y no a satisfacer la demanda de alimentos y otros productos de primera necesidad. Indicó que en Venezuela existen plantas para producir 70 millones de medicamentos al año y que activar y apoyar al sector industrial resolvería la escasez y recuperaría miles de empleos. El vicepresidente de la República, Tarek El Aysami, anunció que el gobierno nacional alcanzará la meta de atender a 4 millones de familias con la entrega del bono navideño del carnet de la patria. El vicepresidente indicó que el beneficio de 500 mil bolívares para las familias que tengan el carnet será notificado a través del servicio de mensajería telefónica del 3532. instó a los venezolanos a registrarse en www.patria.org.be En Ecuador, Giovanni Atariwana, director del Partido Unidad Popular, pidió investigar al expresidente Rafael Correa por presuntos casos de corrupción. Una comisión liderada por Atariwana entregó los documentos al organismo judicial. Tiene que ser investigado por los casos de corrupción de Odebrecht, de Petrochina, por la falsificación ideológica en el caso de la deuda externa y por el tráfico de influencias al meter la mano a la justicia. A partir de entonces también le pedimos al fiscal general que solicite al juez competente se dicten medidas cautelares a fin que el ciudadano Rafael Correa sea prohibido su salida del país. El exmandatario Rafael Correa regresó a Ecuador tras permanecer varios meses en Bélgica. El exjefe de Estado busca realizar cambios en su partido Alianza País. A las 6 y 43 minutos de la mañana hacemos una primera post. Enseguida regresamos con más información. 6 y 48 minutos de la mañana. El presidente de la República, Nicolás Maduro, y su homólogo haitiano, Joven Elmoa, suscribieron nuevos acuerdos en materia de desarrollo agrícola, actividad energética y financiamientos priorizados como parte de las estrategias de recuperación económica a mediano plazo. En el encuentro que se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado venezolano sostuvo que estos proyectos fortalecerán los nexos de cooperación histórica entre ambas naciones. Hemos firmado dos importantes acuerdos para la cooperación agrícola en la producción de alimentos y el comercio y además para la inversión en un conjunto de proyectos de desarrollo. Hemos ratificado nuestra profunda relación de trabajo, de entendimiento, de hermandad, en función de un destino común, un destino común, el de nuestra patria grande. Por su parte, el primer mandatario de Haití, Joven Elmoa, señaló que los convenios con Venezuela le permitirán a su país mejorar la infraestructura vial, hídrica y eléctrica. Estamos trabajando en un proyecto de cooperación en el que todos somos ganadores. Y este es un proyecto en el que el gobierno venezolano le preguntó a Haití qué necesitan. Y es a partir de esas necesidades que Venezuela aportará su ayuda para nuestro país a través de Petrocaribe y los demás proyectos. Moa insistió en que este es un gran paso para que Haití se aproxime a las vías de desarrollo. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, denunció irregularidades en la campaña para las elecciones de alcaldes previstas para este 10 de diciembre. Euclides Sotillo con los detalles. Dijo que estas acciones violan la normativa electoral, por lo que solicitó al directorio medidas sancionatorias. Son claramente muy fáciles de determinar las infracciones a la normativa señalada, por la que el Consejo Nacional Electoral debe, en el marco de garantizar una campaña electoral justa, equilibrada, balanceada, que se establezcan rápidamente las condiciones que impidan que este tipo de situaciones continúen. El rector explicó además que 101 centros electorales serán reubicados nuevamente a sus sitios de origen. Sin embargo, insistió que no es suficiente. Ratifico y señalo para que podamos estudiar dentro del Consejo Nacional Electoral la posibilidad de que sean revertidos la totalidad de los centros de votación para que los venezolanos tengan la posibilidad de expresarse en su lugar de origen. El rector Rondón también informó que para las elecciones de alcaldes el CNE desplegará 700 fiscales electorales en todo el país, a la vez que dijo que insistirá para que se realicen las elecciones de consejos legislativos, consejos municipales y alcaldías metropolitanas lo más pronto posible. En el Consejo Nacional Electoral, Euclides Sotillo, Noticiero, Venevisión. Jorge Arreaza, canciller de la República, se reunió con Alfred de Sayas, experto de la ONU, para analizar la situación económica y política de Venezuela. Liz Flores nos informa. Alfred de Sayas es especialista en el orden internacional, equitativo y democrático y fue invitado a Venezuela por el gobierno nacional. Él está, por ejemplo, preocupado por la situación económica, por el bloqueo financiero contra Venezuela. Está preocupado por cómo nuestra deuda externa es utilizada a su vez para impedir que los venezolanos podamos tener acceso, como denunciaba el presidente Maduro ayer, esos recursos que están bloqueados en instituciones financieras internacionales y que bien podríamos estar utilizando para la inversión social en este momento. O cómo han dejado de entrar en Venezuela con la disminución de los precios petroleros más de 100 mil millones de dólares. La violencia política, también la hemos analizado. Cómo la oposición utilizó la calle, el dolor, la muerte para justificar como en 2002 un cambio por la fuerza de gobierno en Venezuela y cómo el pueblo respondió con democracia, con la Asamblea Nacional Constituyente, con la elección de los gobernadores y gobernadoras y seguirán este proceso hacia las elecciones de alcalde. Y cómo el pueblo venezolano ha mantenido la calma y incluso estuvimos revisando instrumentos de intervención económica externa como lo es la fijación del dólar ilegal por medio de estas aplicaciones y páginas web malintencionadas y políticas monetarias de países vecinos que también perjudican a nuestra moneda, la guerra contra la moneda, la guerra que genera la inflación inducida en Venezuela. El experto de la ONU sostendrá reuniones con diferentes sectores e instituciones del país y posteriormente presentará un informe ante las Naciones Unidas sobre la situación de Venezuela. Desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Liz Flores, Noticiero Benevisión. 6 y 54 minutos de la mañana, hacemos una nueva pausa. Y en breve volveremos con más información. Entrevista a Benevisión, líder en opinión. Por tu canal independiente, Benevisión. Bienvenidos a Entrevista a Benevisión. Hoy recibimos a José Luis Rodríguez, el alcalde de Carrizal del Estado Miranda y además aspirante a la reelección. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Edilio. Gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Para lo que quieran preguntar, lo que quieran saber de nuestro municipio. Alcalde, vamos a hablar primero de política luego de este llamado que hicieron grandes partidos de oposición, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular de no participar en las elecciones municipales. Un Nuevo Tiempo tomó más bien una línea de dejar que ocurriera lo que la realidad de cada municipio planteara. ¿Por qué usted aspira un nuevo periodo como alcalde y qué organizaciones con fines políticos lo están apoyando? Mira, primero yo no comparto la idea de no participar. Siempre tenemos que participar. Recuerda lo que nos pasó en el 2005. No se participó. Tomaron, el PSU tomó la mayoría de la Asamblea Nacional y de la mayoría de las gobernaciones y la alcaldía y quedamos en el aire. Yo soy el que tenemos que votar, que tenemos que participar, que debemos defender cada uno de nuestros municipios. En este momento, yo no iba a la reelección. Simplemente lo que se presentó, los partidos importantes nos presentaron su tarjeta, retiraron a sus candidatos y las personas, los vecinos, llegaron a Osorio y nos podemos entregar este municipio. Vamos a trabajar, te tienes que quedar. Vamos a luchar. Bueno, me comprometo. Pues yo ya iba de retiro y iba a aspirar a... Tengo otras aspiraciones en el futuro. Pero bueno, vamos a defender a Carrizal. Eso es lo que nosotros queremos. En este momento, más que una elección de alcalde, es más la defensa de nuestro municipio. Lo que hemos conseguido, la sobra que hemos tenido, los beneficios que hemos tenido, especialmente salud, seguridad. Somos el municipio más seguro del Estado y el segundo del país. Esto es importante. Nosotros no podemos entregar este municipio a cualquier persona que ni siquiera vive en el municipio y que no conoce la realidad de nuestro municipio. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a la participación? ¿Cuál es la intención de voto que habría, por lo menos en Carrizal, para el próximo día de diciembre? De acuerdo a algunos sondeos, el 71% tiene la intención de ir a votar. Sin embargo, nosotros no nos confiamos en ningún tipo de encuesta. Seguimos trabajando casa por casa, hacemos asamblea en actas en medio, en los sectores populares no ha ido muy bien. Y la gente tiene la intención de votar. Quiere defender su municipio. La base de Carrizal ha sido distinta. Nosotros en el proceso regional fue el municipio porcentualmente más votado y queremos seguir manteniendo esa posición. ¿Cómo luchar contra el fantasma de la abstención que podría entonces favorecer a la opción de los candidatos oficialistas y mantener, como usted lo ha repetido, a Carrizal como el bastión de la oposición en los altos mirandinos? Mira, si estamos visitando, estamos conversando con la gente, hacenle entender que si no va a votar, van a votar por él. Eso es lo más importante. Nosotros, como decía, siempre lo nombro al padre Armando de Los Alias, me decían en una misa que estaba, si ustedes ven una ventana y tienen la ventanita abierta y ven la luz, métanse por ahí, traten de abrir esa ventana. Tenemos que cambiar este país. Esto no puede seguir así. El canal humanitario tiene que abrirse de forma inmediata. No hay forma de esperar un diálogo para esperar que vengan las medicinas. La gente está muriendo. No solamente personas de tercera edad, niños que se están muriendo. No hay alimentación. ¿Dónde vamos a parar? Tenemos que abrir los canales humanitarios. Ya que no cuenta con la maquinaria de los partidos grandes o tradicionales, ¿cómo se preparan allá para lo que es la defensa del voto el propio día de la elección, los testigos? Mira, nosotros ya estamos organizados. Tenemos los testigos de mesa, tenemos los coordinadores, las movilizaciones. Aunque estos partidos no están participando con su tarjeta, están trabajando en este proceso electoral. Tanto ADE como COPEI, Un Nuevo Tiempo, Primera Justicia, más todos estamos trabajando en una unidad. Simplemente que no presentan una tarjeta, pero todos queremos defender nuestro municipio. Ese lema, yo defiendo Carrizal exactamente a qué se refiere, qué es lo que tienen que defender y por qué usted piensa que los habitantes de Carrizal deberían nuevamente apostar por usted para que siga siendo el monetario local. Defender lo que se ha hecho en Carrizal, defender las obras importantes que hemos hecho, defender el beneficio, la calidad de vida que vivimos nosotros en Carrizal. Tú en Carrizal no tienes problemas de basura. Nosotros asumimos la responsabilidad de la recolección. Es municipal, no es privada y no tenemos ningún tipo de problema de basura. Tenemos la seguridad que es, como te lo repito, segundo en el país y primero en el Estado. ¿Basándose en qué estadística? Sí, empecé desde el gobierno nacional. Eso está a la luz pública. No solamente no tenemos tantos delitos, sin embargo, no escapamos de algunos arrebatones, pero no hay esa cantidad de muertos que tú ves a un municipio aledaño, que son 15, 20 o más allá de Guadalajara, Tejería. Ahí no se puede entrar. Ni creo que el alcalde ni siquiera está ahí. Esta es la situación que se vive en estos momentos. Y los valles, tú y Barlovento ni hablaron. Pero nosotros, por lo menos Carrizal o Salia, somos unos municipios con seguridad y sin ningún tipo de problema. Alcalde, el tema del transporte que es generalizado en el país, los conductores se quejan de la falta de acceso a repuestos, cauchos, insumos, lo que prácticamente ellos dicen los tienen un paro técnico. Eso hace que los usuarios pasen más tiempo en las paradas esperando por una unidad para trasladarse. Otro tema de conflicto común entre alcaldes y transportistas es el de las tarifas, el de la atención a los adultos mayores y a los estudiantes que tienen una tarifa preferencial. ¿Cómo está eso en Carrizal y qué ofrece usted en una eventual nueva gestión? Mira, nosotros con el problema de transporte a nivel nacional. Eso nos está afectando. Ahorita tenemos una línea que es importante, tiene 154 microbuses, y de esos 150 32 nada más están trabajando en la zona. Tenemos el servicio del Metrobús que también tiene muchos accidentados, cantidad de autobuses accidentados y nos ha traído un conflicto. El conflicto ha sido a nivel nacional, el problema es el aceite, el problema es el respuesto. ¿Quién saca un transporte para que se le funda el motor? Es imposible. Y sin nombrar los cauchos y respuestas. Es grave la situación que está viviendo el país, debemos buscar una solución. El gobierno nacional tiene que cambiar el rumbo económico del país, por Dios, esto ya no lo aguanta nadie. Si tú vas, mira, tuve una visita en un sector popular en Brisas Oriente, gente en cama, jóvenes, adultos mayores, niños, que no tienen medicina. Yo le decía a una señora, te llamo el paramédico para que diga, no, no quiero, entonces le dimos unas pastillas y se mejoró y ayer me fue a las gracias. Pero es la situación que se está viviendo, no consiguen, aunque la quieras comprar, vas a la farmacia y no lo vayas. Este es un problema nacional, nosotros tenemos que buscar abrir ese canal humanitario, sea como sea. Antes del diálogo, no podemos esperar que ellos se reúnan el 2 de diciembre, el 4 de diciembre, no sé cuándo se van a reunir para que abran el canal humanitario. De forma inmediata, el presidente tiene que entender que la situación del país es grave, se está muriendo la gente, ¿hasta cuándo vamos a seguir? ¿Cómo hacemos verle al presidente lo que se está viviendo? Tiene que tener asesores, que hable con sus alcaldes, la mayoría de los alcaldes ellos son los que tienen más problemas, ¿por qué no le dicen al presidente la verdad de lo que está sucediendo? ¿O le tienen miedo? Tiene que reaccionar, el gobierno nacional tiene que reaccionar, todos los poderes tienen que reaccionar. ¿Cómo está la situación laboral de los servidores públicos de la alcaldía? ¿Han cobrado los aumentos salariales decretados por el Ejecutivo? Mira, si te voy a comentar, en la parte sí vienen los recursos, pero cuando tienes unos recursos, cuando tú pasas la cantidad que corresponde al municipio, te llegas para una quincena o máximo un mes, lo demás tiene que ocurrir en la alcaldía. Gracias a Dios nosotros contamos con ingresos propios el 95% de los ingresos son propios y podemos tener al día nuestros empleados, pero no ha sido fácil. Cada vez estos aumentos, llevamos casi cuatro aumentos este año, más el otro mes de bono que lo mandó el presidente, ese hasta el momento es el que nos falta por cancelar. Estamos esperando los recursos del gobierno nacional, hasta el momento no han sido depositados. uno de los factores que ha caracterizado su gestión es la prevención y la atención de emergencias trajo un dispositivo que entiendo tiene ya tiempo funcionario, funcionando, ¿cuál es el balance que hace? ¿Cómo opera? ¿Algunas otras alcaldías lo han querido implementar? No, mira, este es el botón de la vida, tenemos cinco años funcionando. ¿Luce como un reloj? Un reloj con teléfono, simplemente con marcar dos segundos el botón se activa el sistema de emergencia carrizal y se localiza la persona, puede ser por GPS o a través de la misma llama porque queda abierto el teléfono. La persona va hablando con el paramédico y va conversando qué es lo que tiene y también se localiza a través del GPS y se le avisa a dos familiares a la vez. Esto es importantísimo porque ya sus familiares siempre que se le da inducción, cuando se la va a entregar tiene que tener dos parientes que estén más cercanos. Es algo que se le da este tipo de inducción para que ellos puedan tener el servicio de emergencia. ¿Funciona en carrizal o si la persona está en otro lugar del país? A nivel nacional. Hemos tenido casos fuera del país, fuera del municipio. Sí, tuvimos unos casos en Nueva Esparta donde un señor se desmayó, iba con su pareja, la señora también se asustó, se medio mareó, activó, hicimos el enlace con los bomberos de Nueva Esparta y en ocho o diez minutos lo atendieron. El servicio de nosotros son cuatro minutos más tardar la atención con los paramédicos o los paramédicos motorizados. Me da pie para preguntarle ¿hay lazos con los organismos de seguridad dependientes del gobierno nacional? ¿Cómo está la articulación necesaria entre un alcalde en su caso opositor y por ejemplo el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez o la gestión del Ejecutivo Nacional? Bueno, están recién nombrados, si bien nos llamó a una reunión hace aproximadamente veinte días, invitó a todos los alcaldes, pidió las prioridades, tres prioridades para cada municipio. Yo participé en esa reunión, fui el único de la oposición, sin embargo yo llevé tres proyectos que él solicitó, también le hice el creditorio que no compartía su ideología política pero venía en nombre de mi municipio a entregar lo que está pidiendo cada uno de los ciudadanos. Nosotros pusimos la ampliación de la vía que es Corralito Carrizal, es una vía importante porque es la local cuatro que no solamente une los teques con Carrizal sino también con Cecilio Acosta que pertenece a Guaqueipuro. Tienen que pasar por Carrizal para llegar al mismo municipio. Eso es parte de la solicitud que le hicimos, le hicimos al distribuidor que va a los nuevos desarrollos que es Llano Alto, los Madurquías y otro que es un colegio que hicimos en Bolívar, uno de los colegios más abandonados del Estado, sin embargo estamos expropiando un sanatorio que lo cerraron aproximadamente cuatro meses y nosotros lo vamos a entregar a la gobernación del Estado para hacer la nueva obra de ese colegio. Gracias por la visita de esta mañana. Muchas gracias a ustedes, estamos a la orden. Despedimos esta entrevista de Benevisión con José Luis Rodríguez, el alcalde del municipio Carrizal del Estado Miranda y además aspirante a la reelección por la oposición. Quédense con nosotros porque al regreso más de la emisión matutina de Noticiero Benevisión. 7 y 29 minutos. Iniciamos los deportes con fútbol brasileño porque este 28 de noviembre se cumple el primer año del accidente aéreo en el que se vio involucrado el equipo de Chapecoense con 71 víctimas mortales y solo 6 sobrevivientes. El mundo del deporte mantiene vivo el recuerdo de aquellos que perecieron en esta tragedia. Nuestro compañero Dan Sister de la Alianza Informativa Latinoamericana nos preparó este reporte desde Sao Paulo. Adelante Dan. Así es amigos, lo que pasó nunca quedará en el olvido pero la vida siguió y mucho pasó en el Chapecoense un año después del accidente. Los sobrevivientes regresaron a una rutina de trabajo y el equipo logró dentro de la cancha más de lo que se esperaba de un plantel completamente nuevo. El vigente campeón de la Copa Sudamericana arrancó este año con la llegada de varios jugadores. Conquistó el título de la Liga Regional de Santa Catarina. Llegó a liderar el campeonato brasileño en las primeras jornadas pero cayó en la tabla de clasificación y ahora marcha noveno. El próximo domingo jugará el último partido ante el Coritiba con la permanencia garantizada en la Serie A para el próximo año. Incluso con posibilidades de clasificación a la Libertadores 2018. Los sobrevivientes también tienen motivos para celebrar. La voz de Rafael Hensel no se cayó. Él volvió a su rutina en una radio de la ciudad de Chapecó. Alan Ruschel igual regresó a los trabajos. Ya notó un gol con el Chapecóense club al cual está prestado por el Internacional hasta el final de esta temporada. Por supuesto el lateral sueña con triunfar en el fútbol pero su gran objetivo no está propiamente dentro de las canchas. Él quiere ser un buen ejemplo para los otros como alguien que siempre peleó por la vida por el trabajo por todo lo que quería. El zaguero neto sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Todo lleva a creer que podrá integrar el plantel ya en la pretemporada del 2018. Según él va a ser difícil va a demorar pero el día en que pueda volver a pisar la gramilla donde pasó toda su vida será especial. Él va a pensar en el pasado y dirá que fue muy difícil pero valió la pena. Mientras tanto el ex arquero Jackson Follman quien perdió parte de una pierda en el accidente se casó este año y hoy es embajador del club. pese al fin de su carrera como futbolista tiene muchos retos como escribir un libro sobre su historia. Sin embargo su gran deseo es mucho más sencillo. Él dijo que se siente feliz por su segunda oportunidad de vivir así que lo que más quiere es disfrutar cada minuto de su vida. Follman estuvo muy cerca a la muerte y trata la vida de manera diferente. No es fácil pero como bien dice un famoso músico el show debe continuar. Hasta aquí la información amigos en Venezuela reportó desde Brasil Dan Sister Noticiero Venevisión. Entrevista Venevisión líder en opinión por tu canal independiente Venevisión. Queridos amigos iniciamos la entrevista Venevisión desde el estado Sucre acompañado con el gobernador del estado Sucre Edwin Rojas con quien estaremos conversando durante unos minutos. Bienvenido gobernador. Gracias Joan Natalí saludos al pueblo de Venezuela y especialmente al estado Sucre. Gobernador en torno al proceso de diálogo y negociación que se estará celebrando esta semana en República Dominicana entre la oposición y el gobierno ¿cuál es su opinión? Bueno nuestra opinión respaldar esa voluntad del presidente Nicolás Maduro que desde que asumió su mandato una vez que ganó las elecciones presidenciales propuso a la oposición venezolana dialogar y así de manera paulatina se hayan hecho esfuerzos consecuentes de diálogo y el mayor diálogo fue con esa convocatoria a una asamblea nacional constituyente donde invitó a los venezolanos a debatir sobre los problemas del país y sobre lo que quieren los venezolanos así que nosotros respaldamos como gobernadores respaldamos esa mesa de diálogo y esa iniciativa que ha tenido nuestro presidente maduro a casi un mes y medio de ser electo cuáles son los proyectos que se llevan a cabo para potenciar la ciudad de Cumaná bueno Cumaná primero felicitar al pueblo de Cumaná 502 años de historia y de tradición tiene nuestro pueblo contando además con la cultura indígena ancestral que había previamente a la llegada de los españoles Cumaná es la primogénita del continente cuna de Antonio José de Sucre del gran poeta Andrés Eloy Blanco una tierra de próceres de poetas y donde hay una gran potencialidad que es la ruta hacia el futuro que nosotros tenemos Cumaná cuenta con un puerto de los principales puertos del país puerto Sucre que puede ser un puerto de exportación una puerta al Caribe para la exportación nosotros estamos proponiendo una zona económica especial una zona franca que permita la inversión tanto pública como privada pero además de eso Cumaná tiene una gran capacidad para la exportación exportación de minerales no metálicos exportación de sal exportación de pescado aquí hay una gran zona industrial y vemos a una Cumaná como una ciudad de futuro y como la puerta de Venezuela hacia el Caribe en lo que es la exportación últimamente los cumaneses se han visto muy afectados por las fallas en el servicio del transporte público paradójicamente hoy se celebran cuatro años de la inauguración del sistema de transporte bus cumaná es un sistema relativamente nuevo ¿cuáles son las soluciones a corto plazo que se darán a los cumaneses ante este problema? si el bus cumaná es un sistema de transporte masivo creado por el presidente Nicolás Maduro evidentemente hemos tenido dificultades en las últimas semanas no se hizo y lo digo de manera autocrítica no se hizo el mantenimiento preventivo a tiempo el mantenimiento correctivo y además de ello el sistema de transporte se ha visto afectado también de lo que es el tema de la guerra económica que ha impedido que Venezuela adquiera repuestos baterías cauchos de manera natural como lo podía hacer o como lo puede hacer cualquier país del mundo sin embargo cumaná nosotros gracias al presidente maduro estamos recuperando 47 unidades del bus cumaná a su vez hemos recibido 16 nuevas unidades y ojalá en un futuro nosotros podamos hablar de un sistema de transporte masivo tipo tren o tipo tranvía para nuestra ciudad y que permita dar un salto al futuro así como lo ha dado Valencia como lo ha dado Maracaibo como lo ha dado los teques como lo ha dado bueno la misma Caracas que tienen sistemas de transporte masivo tipo metro nosotros podamos quizás no en una escala tan grande pero si en una escala adecuada a la población de cumaná tener un tren o un transporte masivo que sea un salto al futuro de nuestro estado gobernador en cuanto al sistema de salud para cuando será inaugurada la emergencia del hospital Antonio Patricio de Alcalá si allí en la emergencia nosotros tenemos cuatro quirófanos que ya están listos 100% listos está una nueva área de emergencia y de observación tenemos esperando que el ministerio de salud nos dé la fecha en la cual inauguremos la primera fase es una primera fase que es el área de emergencia solamente faltaban unos ajustes en el tema de la climatización ya que eran piezas importadas para el sistema de enfriamiento de aire acondicionado del área de esos cuatro quirófanos pero ya tenemos listos cuatro nuevos quirófanos más un área de emergencia la más moderna del oriente del país y una inversión de más de 220 mil millones de bolívares fuertes que aprobó el presidente Maduro para la atención de otras zonas del hospital Antonio Patricio el UAPA muchísimas gracias por su compañía gobernador gracias a ti Joan y al pueblo de Venezuela saludos desde Sucre la tierra del Gran Mariscal con Maná cumpliendo años muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta fue la entrevista a Benevisión desde el estado Sucre continuamos con nuestros estudios gracias Joan Natalia a nosotros también nos toca finalizar esta emisión matutina del día de hoy así que los dejamos de inmediato con primer contacto que ya está listo para su segunda media hora gracias por acompañarnos recuerde Noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes deciden un fuerte abrazo hasta mañana Chau 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 Gracias por ver el video.